y resulta que, vamos a la política, la Junta Central Electoral extiende de nuevo el plazo por tercera vez, por tercera vez, extiende el plazo para que depositen pues las candidaturas municipales. De nuevo se extiende el plazo por tercera vez y se dice que pues porque el Tribunal Superior Electoral pues ha hecho pues algunos cambios por las sentencias que ha dado entonces los partidos han tenido que hacer algunos cambios con las personas que era que yo pensaba en inscribir y han tenido que volver otra vez a hacer, bueno en este caso no sé si hacer elecciones de nuevo cada partido pues ha tenido su método pero ha tenido que aceptar la sentencia que ha dictado el Tribunal Superior Electoral y por esta razón pues por tercera vez se extiende este plazo. Tenemos que tras una reunión de más de dos horas el pleno de la Junta Central Electoral decidió extender por una tercera ocasión el plazo que tienen los partidos para depositar las candidaturas municipales para las elecciones de febrero del próximo año. Esto va a ser hasta el viernes primero de diciembre a las ocho de la noche. Mediante una circular firmada por el presidente de la Junta Central Ramón Jaquel Iranzo el pleno acogió los alegatos de siete partidos entre los que están los que conforman la coalición opositora que conforma la alianza rescate RD y ahí pues incluye a todos los partidos, el partido de liberación dominicana, el partido revolucionario moderno el partido revolucionario dominicano, la fuerza del pueblo y todos ellos solicitaron que sea extendido y la Junta pues le dio que sí. Le dio que sí porque realmente ha habido que cambiar por las sentencias que han salido, que han emanado pues del Tribunal Superior Electoral. Así que por lo que veo cuando viene a haber pues estas extensiones, extensiones, extensiones no va a llegar pues hasta la noche buena. Cuando viene a haber termina todo el 24 de diciembre a las ocho de la noche vienen terminando los plazos. Y todas estas extensiones que se están dando en lo que ha hecho digo que ha sido parte, parte de que la política en el país y en el caso nuestro, Santo Domingo Norte esté tan lenta, ¿eh? Porque la verdad ayer incluso pues conversamos este mismo tema con el politólogo que tenemos aquí de invitado, el doctor pues Pedro Ledesma y hacíamos señalamiento de esto que hay una merma realmente en cuanto a lo que son pues las actividades proselitistas y todo se debe justamente a esto. O sea, no hay gran seguridad de quiénes son todavía los candidatos en algunos casos, esto no es todo, en algunos casos y en algunas demarcaciones, sobre todo en el interior todavía hay muchas situaciones y todavía pues falta que el Tribunal Superior Electoral dé algunas sentencias más. Entonces eso va a originar también otros cambios más en cuanto a quienes son los candidatos de cada partido. Así que por esta razón pues es una de las que de manera personal yo digo que ha mermado las actividades políticas y aquí pues en Santo Domingo, yo diría que en el país entero realmente aunque algunos políticos ya están haciendo algunas reuniones y algún tipo de actividades pero la verdad es que el proselitismo teniendo en cuenta que ya para el mes de febrero tenemos una selección pues están bastante lentes, esa es la realidad. Están bastante lentas, todos los días sale una situación nueva, todos los días hay un cambio nuevo, todos los días hay una renuncia nueva y así están las cosas aquí en el país y en nuestro Santo Domingo Norte porque también ayer pues vi en las redes renuncias de varias personas en el caso de la liberación dominicana que han renunciado a este y andan por ahí unos rumores también de que en el caso de Santo Domingo este se dice todos estos rumores no hay nada confirmado de que posiblemente el señor Alejandro González quien era, formaba parte que de paso también pues si vi su carta de renuncia que fue precandidato del partido de la liberación dominicano alcalde pues sería posiblemente el vice de Betty Jerónimo, pero todo esto está en los rumores que fueron aquí en Santo Domingo Norte, nada de esto está ni confirmado ni oficializado, así que hay que esperar hay que seguir esperando, pero esa espera está haciendo que los miembros de cada partido pues estén en eso, en espera, están casi todos de brazos cruzados y no se ve pues ningún tipo de movimiento recuerden que ya estamos prácticamente ya en diciembre a cuestión de par de horas para que comience el mes de diciembre y hasta que el mes de diciembre siempre hay una merma porque ya las personas comienzan pues a cambiarse el chip y ya pensar ya en sus asuntos navideños, que en sus fiestas, en la cena y todas las actividades que comúnmente pues se realizan durante este mes, por lo tanto hasta mediados del mes de enero no se reinician pues las actividades políticas y de forma contundente, por lo tanto lo que creo que lo que van a tener va a ser solamente un mes realmente de campaña en cuanto a lo que son las elecciones municipales, por lo menos ya en el caso de los diputados y la presidencia pues tendrá un poquito más de tiempo porque son en mayo, pero vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa y así pues con esto pues nos vamos señor director a una pausa